Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos desde Depor Perú, vamos con la información de hoy con Paolo Guerrero, Internacional vs Palmeira Sigue el partido de ida por cuarto de final de la Copa Brasil, en el estadio Alianza Parque, miren el video por favor Internacional vs Palmeiras en vivo online en directo, sigue el juego por la ida de cuartos de final de la Copa de Brasil, este miércoles 10 de julio, desde las 19.30 horas, hora peruana La transmisión estará a cargo de Sportf Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de televisión Internacional y Palmeiras volverán a la competencia, luego de la pausa de cerca de un mes por la Copa América, que dejó a los anfitriones como campeones Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Alianza Parque Internacional vs Palmeiras Horarios del partido México, 7.30 pm Ecuador, 7.30 pm Perú, 7.30 pm Colombia, 7.30 pm Venezuela, 8.30 pm Internacional y Palmeiras se verán las caras por segunda vez en el año La primera fue en abril pasado, en cotejo por la tercera jornada del Brasileirao, que terminó con victoria del Verdao por 1-0 gracias al gol de Diverson Ya con el retorno de Paolo Guerrero, que jugó la final de la Copa América con la selección peruana, Internacional podría tomarse la revancha y, para ello, necesita un buen resultado Que lo deje tranquilo con miras al choque de vuelta que definirá al clasificado a semifinales Paolo Guerrero, según palabras de su compañero Rodrigo Dourado, entrenó con el grupo, en la sesión de este martes, a puertas cerradas en Beira Río Tras ello, el depredador fue parte de la delegación que viajó a Sao Paulo Entrenó con la gente, pero no pudimos conversar Quedamos felices con la campaña que hizo Fue el goleador y no fue por primera vez, eso muestra la calidad que tiene Es un jugador muy importante y nos ayuda mucho, dijo Dourado en conferencia Paolo Guerrero llega motivado a este compromiso, tras ser uno de los goleadores de la Copa América con 3 anotaciones El atacante de 35 años, con camiseta de Internacional, registra 9 goles y buscará el décimo grito en tierras paulistas Para avanzar a esta instancia, Internacional eliminó a Paysandú, de la tercera división brasileña, luego de ganar 3-1 y 1-0 Por su parte, Palmeiras, líder del Brasil Eirao, se sacó del camino a Sampaio Correa, también de la tercera